Y hola que tal parceros Como van? Va a ser un video sobre tratando No, sobre aprendiendo a picar en FZ Vamos a tratar de levantar esta motico Esto yo medio tengo una basecita Medio entiendo de que trata la cosa del levanto Y en esta moto yo he intentado picar Y voy a estar mostrando para con unos ejemplitos Si no que es muy complicada de levantar Porque esta moto es muy dura, muy pesada Y además se me cajetó mucho Porque se dañó por acá, por acá Eso dañó un montón de cosas cuando la estaba levantando mucho Pues intentando levantarla mucho Porque no la levantaba casi Pero entonces esta va a ser la primera parte Vamos a levantarla ahí un rosa A ver a cuánto nos da Y otra cosa es que la arregló mucho Y le dejaron el arranque como la fuerza inicial Ah no, le cambié un piñón de acá Que es para velocidad Entonces perdió fuerza Y también la acelerada se la dejaron a menos revoluciones Entonces por eso está más complicada de levantar todavía Vamos a hacerle lo que nos dejamos ensayar Listo, lo que yo medio aprendido de los gatos de mis amigos Es que entonces medio revolucionamos acá la moto Agarrando el clutch para no inicio Siempre el pie acá pendiente en el freno Para si se nos va a levantar mucho Y medio hacemos un pequeño empuje Bueno, en esta moto hay que hacer mucho empuje O sea, hasta jalamos hacia atrás duro Hacemos fuerza A la medida que revolucionamos Soltamos el clutch FUN Y nos tiramos para atrás Entonces vamos a hacer el ejemplo de más ensayar Ahora sí Primer ensayo es Le damos el clutch con un dedito Aceleramos Vamos a ver cómo nos queda El medio levantaba muy suave Es que es muy dura de parar Pero lo hace más fuerza de patracha Y así le haga bastante fuerza Es complicado Es muy pesada esta moto Primero que todo Tener la protección Un casco Yo en este momento me volvido a traer el casco Pero primordial Bueno, voy poniendo unas comitas por acá Que he estado platicando Medio ensayo y hay de levantando La idea es Esa está la primera parte Ya lámpara la segunda Así venimos con todo el polvo Ahora nos va a tocar pisarnos Porque ya empezó a llorar Están cayendo goteritas Entonces la moto no puede realizar Su manigra súper peligrosa Porque entonces la llanta atrás Se va a deslizar Y no va a poder levantarse Y lo más claro es que nosotros Nos vayamos hacia atrás Y nos dé un paro Y nos dé un paro Y nos dé un paro